Hoy día, pues nuestra patria está de fiesta. Del cielo viene bajando, viene bajando una estrella que se refugia tranquila en el azul de mi bandera. Nuestro colegio se prepara con sus alumnos y comunidad escolar para rendir un homenaje a nuestra patria. Nuestro colegio se prepara con sus alumnos y comunidad escolar con sus alumnos y comunidad escolar, que se refugia tranquila en el azul de mi bandera. A que esposa se abran con un gallo, que te dio por mamá, señora, el partido que va a ir. Muy buenos días a los señores concejales, al jefe del Departamento de Educación, don Javier Figueroa, a don Javier Figueroa, a don Javier Figueroa, a representación del jefe provincial, señora Aravena, supervisor provincial de educación, a profesores, a los padres y apoderados, queridos alumnos, alumnas, invitados especiales, sean todos ustedes bienvenidos. Antes de nada, quisiera agradecer a Dios por estar aquí, por su presencia, por estar acá esta mañana. En reconocimiento a su compromiso, a su labor, a su trayectoria. Ahí está Bania, Daniela, por allá está, venga, Abigail. No sé qué pasa esta, los, acá está también, está Walter por acá. Así que le trigamos este consejo. ¡Gracias! 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 La isla de Pascua es la isla más lejana de Chile, ubicada en el Océano Pacífico. Es conocida por todo el mundo por sus enormes esculturas. La angosta es una comida típica de la isla de Pascua. Su cabeza es pequeña y tiene dos antenas que le sirven para moverse la oscuridad. Llorana, 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 en el pueblo mancuche, al sol lo escuchó. Por fin no se saluda en el mar. Marimari, marimari, limpi, 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 limpi. Marimari, 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 limpi, 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 lim Levántate un reloj, salí a pecar, salí a pecar, que la pared es linda, va a navegar, va a navegar. Levántate un reloj, salí a pecar, salí a pecar, que tengo mucha fe, y peca con fatiga, salí a pecar, salí a pecar, salí a pecar. Hasta que debutan, la picanan, hasta que debutan, la picanan. La picanan, hasta que debutan, la picanan. Mira la fiesta, vive el casamiento, miren a los novios, saltan de contento. Mira la fiesta, vive el casamiento, miren a los novios, saltan de contento. ¡Buenos días! 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 Soy serenata, que no puedo estar sin ver que te extraño tanto, que no puedo estar sin ver que te extraño tanto. Te resististe primavera, cuando tú no estás presente te extraño tanto. ¡Gracias!